En Colombia la conducta suicida se debe principalmente a afecciones mentales, que no son tratadas a tiempo o que las personas que la sufren no buscan ayuda. Por tal razón las cifras van en aumento provocando que esta situación se vuelva un riesgo latente. El acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas puede ser una de las causas de la conducta suicida y estudios revelan que esta conducta prevalece más en la etapa de adolescente a la etapa adulta. Tenemos que en los adultos mayores es frecuente el suicidio por cansancio vital. En los adultos es frecuente que el suicidio se dé en dos, digamos por dos situaciones, o las pérdidas económicas o las pérdidas emocionales. En los adolescentes frecuentemente está más asociado a pérdidas emocionales y el suicidio en niños todavía yo creo que estamos en estudios en el país porque es un fenómeno un poco más reciente. Las cifras de suicidios en Antioquia van en aumento porque por cada tres personas que lo intentan una de ellas lo logra. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló un preocupante informe que señala que entre enero y marzo de este año se registraron un total de 592 casos en diferentes regiones del país. Siempre dan indicios de que no están pasando por un buen momento, entonces es muy importante escucharlos y entender su entorno. ¿Cómo podemos prevenirlo? No necesariamente son las personas especialistas porque eso es lo que pensamos siempre. Sin embargo, cualquier persona puede ser escuchada, las redes de apoyo social que se presentan hoy en el municipio y cuando se percibe una conducta suicida inmediatamente debemos activar la ruta y dirigirnos inmediatamente al hospital por urgencias o buscar apoyo psicosocial, ya sea el psicoorientador de la institución educativa, también podemos buscar redes de apoyo social como de salud pública. Saber lo que uno vale, que él es saber y intervenir más en la salud mental de las personas, eso es lo que pienso. Ponerle fin a tu propia vida es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes, además porque pueden prevenirse. Si estás pensando en suicidarte o conoces a alguien que esté teniendo sentimientos suicidas, aprende a identificar los signos de advertencia y comunícate para buscar ayuda y tratamiento profesional de inmediato. Puedes salvar una vida, la tuya o la del otro.